Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation, síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a MillerDaco. No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. MillerDaco dice hola. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Y bueno, hola me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años. Buenos días, buenos, buenos días, ¿cómo estás? The Green Mask. Aquí está nuestro querido reino. ¿Cómo estás, Reno? El primero. Muchas gracias por venir. Y bueno, hoy vamos a estar jugando Otherwilds nuevamente. Vamos a seguir con la historia de este extraterrestre lumbreano que está en el filo de la muerte de su propia estrella. Hola, Oroclock. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya se te pasó ese malginecito que tenías? Doroclock. Dice. Anuncio de juro no sé que de no ser cierta es ti. Doroclock. Dice. Ya está. Ya está. De guión bajo, green guión bajo, más culo, nueve ocho tres. Dice. Ay, este mal de doki doki está súper guay. Mánica ahora es mi novia. ¿En serio? ¿De creaste tu amor a Mónica? Qué bueno. Por fin le hicieron, algunos desarrolladores le hicieron, le cumplieron lo que quería a Mónica. Dice. En fidao sigo porque siempre eres EICI ahí, pero me van. Doroclock. Dice. ¿Qué hacías? Estoy recién iniciando. Vamos a jugar una expedición de viajes interestelares con Otherwise. De guión bajo, green guión bajo, más culo, nueve ocho tres. Dice. Mánica te amo. Antonia si estás leyendo esto también te amo. Doroclock. ¿Antonia se llama tu novia? XD. ¿Antonia se llama tu novia? Ok. Ya sabemos, Rena tiene una novia que se llama Antonia. Antonia. Mónica. Guión bajo, green guión bajo, más culo, nueve ocho tres. Mónica es una inteligencia artificial. Sí, XD. Hola, gran Mau. Bienvenido. Bueno, nos despertamos. Y ahí vemos como la sonda sale volando, sale despedida hacia los confines del universo. Vamos a nuestra nave espacial. Nos colocamos nuestro traje espacial. Revisamos las novedades que aprendimos. Así que, mira, ya tenemos la forja del agujero negro. Todos los núcleos de agujero negro se enviaron a las torres de distersión que se construyeron en gemelo ceniza. Todos los núcleos de agujero blanco se enviaron a los seis receptores de distorsión, cada uno en un planeta diferente. Un anomaly llamada poque forjó con éxito un núcleo de distorsión avanzado para el proyecto gemelo ceniza. Super. Mapa de alineación de gemelo ceniza. Un diagrama que muestra con qué cuerpo astral se alinea cada torre de distorsión en gemelo ceniza. El diagrama indica que las seis torres en gemelo ceniza se ajustaron a tan solo cinco alineaciones. El sol, los gemelos reloj de arena, lumbre, hondonada frágil y abismo del gigante. Los nomai decidieron tratar a los gemelos reloj de arena como un cuerpo astral y alineación únicos. Aquí tenemos proyecto gemelo ceniza. El núcleo de gemelo ceniza quedó sellado físicamente por una carcasa protectora de un grosor inmenso. Los nomai planeaban desarrollar una tecnología capaz de producir un intervalo negativo de 22 minutos en gemelo ceniza. De guión bajo, guión bajo, másculo, 983. Listo. Este más es un 10 de 10. Es un 10 de 10. Qué bueno. Producir un intervalo negativo de 22 minutos en gemelo ceniza. Los nomai forjaron e instalaron con éxito un núcleo de distorsión avanzado en el centro del proyecto gemelo ceniza. Súper. O sea, en gemelo ceniza, al parecer, dentro de gemelo ceniza, en todo el subcentro, hay una carcasa súper gruesa. Me imagino yo, para soportar las presiones, bueno, la radiación o la explosión de una supernova, dijeron. Todavía tenemos algo que investigar en el laboratorio ultraenergético, en la ciudad sin sol. Y creo que nada más. Bueno, vámonos. Vámonos. Entonces. Bueno, este es un juego de exploración espacial. Este es el mapa aplanetario de Otherwise. Aquí tenemos todo el sistema solar con, bueno, el sistema solar de lumbre con todos sus planetas y el intruso como fometa que ingresa a este sistema solar. Y bueno, no siendo más, vamos a arrancar con nuestra exploración espacial en 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Despegue. Y aquí vemos las maravillas del universo, el sol y todas sus estrellas. Qué genial es el universo. Bueno. Ahora vamos a ver hacia dónde ir. Yo quería investigar un poco más. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Podría investigar. Vamos a investigar. ¿Qué planeta será bueno investigar? Sí. Vamos a Espino Oscuro a ver si logramos ubicar el... La nave nodriza. La nave madre de los Nomai. A ver qué misterios nos desvelan cuando recién llegaron aquí a este sistema solar. Así que primero vamos a activar a Fel de Espato. ¿Cierto? Ya sabemos que los... Que los... ¡Ajá! Los especios que habitan aquí están enraizada flor. Enraizada planta. Son ciegos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí. Sigue tocando Fel de Espato. Doroclock. Listo. ¿Volviste? Botrix dice arroba M4988. Bienvenida arroba a la... ¡Hola, Manu! Volví. Y ahora que volviste, no quiero que te fuistes. Otra vez. ¿Otra vez qué? Porque huele. ¿Tú se bañó? Sí, claro. ¿Tú puedes mirar un poco de espacio? Listo. Listo. Cuéntame, Doroclock. ¿Qué suena? Es la armónica de Fel de Espato. Doroclock. No sé si viste lo que mandé ayer o antier del elixir. No, no vio. Sí, sí lo vi. Muchas gracias, Doroclock. Llegamos, llegamos. Llegamos. Lo quemó. Llegamos a donde Fel de Espato. Muchas gracias, Doroclock. Muchísimo. Llegamos. Miguel lo levanta uno, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Hola, Fel de Espato, ¿cómo estás? ¡Guau! ¿De dónde saliste? Pues dale la caja de 50 del elixir y una de 20 más EISI ahí que tengo un maantan para darte a ti también. Emoticón o cara suficientes. Muchas gracias, Doroclock. Ganador del elixir. ¿De dónde saliste? Nadie ha venido aquí. Eh, bueno, nunca. Eres el único otro habitante del hombre en llegar a Espino Oscuro, además de mí. Claro, bien hecho. Ey, eres tú. Te hicieron astronauta y veo que te las arreglaste para no explotar en pedazos. Buen trabajo. Déjame adivinar, rapes. Ja, acertaste la primera. Es difícil no hacerlo cuando ya estuviste cara a cara con uno de esos peces. Dale las gracias a Tommy de Guasa, que son sus cajas. Ok, gracias Tommy. Gracias Tommy de Guasa. O que dice arroba Doroclock. Bienvenida arroba a la comunidad. Y bienvenido Doroclock. Bien, y puedes acomodarte y rellenar tu tanque de oxígeno retoño. Ahí fuego de sobra. Bueno, encontré algo. ¿Qué encontré? Allí hay una medusa congelada cerca de tu astronave. Ja, así que ese vegetario sigue ahí. De ver cuando Yiki estrella también. Súper. Ja, así que... ¿Qué ese vegetario sigue allí, eh? Ese es el lugar donde acampeé al principio. Justo después de la colisión. Era bastante acogedor. Aunque diría que la falta de integridad estructural y el espíritu indomable de un campamento erguido en los huesos de la mismísima especie que intentó devorarme. Aún así, era muy acogedor. A ver, encontré algo. Ayete estos mamás que dicen que los rapes son ciegos. Ajá, así que esas criaturas malditas tienen una debilidad. O sea, que podrían haber pensado mejor mi táctica de volar lo más rápido posible para lidiar con ellos. Bueno, al menos no me comieron. Bien, está lo que bien acaba. Bien, bien está lo que bien acaba. A ver, ¿qué más nos puede decir? Solo creo que dices, se me hace raro tener 71 de elixir XDDD Miller. Si puedes, haces una caja en el que haya que mandar algo de elixir. Es que ahí sí, ahí los gasto con la caja XDDD. Perfecto. ¿El Chimil está enseñando? No, él me está pidiendo algo. Ya la creo, entonces dame un segundo y ya creo la cajita. A ver... ¿Cómo hacerlo de una mañana? Entonces regáleme un segundito. Ya estoy creando la cajita. Primero voy a hacer una cajita de maná, ¿vale? Como siempre. Así que va a hacer una cajita de on fire. ¿Mille, cómo es que la cosa no me quita en tu placa? Cuando sea el día, no puede salir. 2 o'clock, dite 11 o'clock. Entonces... ¿Pero no puede salir uno todo el día? No, en unas horas. ¿Y tú sabes cuál es? No, tocaría mirar. Porque el 16 hay pico y placa. Oh, cierto. ¿Y tú no vamos a ir en esa moto? Creo que no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque es a las 9 de la mañana y en esas horas son el pico y placa. Pues nos vamos más temprano. Pero muy temprano. Muy temprano. Usted se va muy temprano. Jairo se puede bañar muy temprano. Hola. Lo que más es que le gusta bañarse tarde. ¿Qué? Quiero... Pero él se puede bañar muy temprano. Me hubiera que sí se puede bañar muy temprano. Quiero todo ese maná y me tienen que mandar... 2... 1... 1... 1... 1... Yo estoy creando la cajita. Primero de maná. Loro Club, dice, te mando unas desde Discord. Listo. Y el mediodía no hay pico placa, cierto. Te mando las desde Discord, Loro Club. Loro Club, dice, porque ahora estoy en vivo y en directo. Y sí, ahí, que hola, Miller, en vivo y en directo. Hola, Miller, en vivo y en directo, sí. Dime, amorcito. ¡A la madre! Loro Club, dice, quiero todo ese maná. Quiero todo ese maná. Bueno, vamos a ver. Vamos a crear una del Ixir, ¿cierto? ¿Qué tareas tienen que hacer? Simplemente tienen que... verme. Vodric, dice, arroba, Loro Club. Gracias, tremenda donación de este Ixir. Tremenda donación. Tremenda donación de este Ixir. Roles específicos. De combinar. Doro Club, dice, ve, no me faltan mandar 3 Ixir. Ajá. Quiero todo ese Ixir. M4-88, dice, no se acababa ya la Beta, o que por qué sigue saliendo el trobo de Beta. Sí, yo no sé, está loco. Yo no sé, yo no vi tampoco el evento. ¿Qué les habrá pasado? El 12 se acababa la Beta. ¿Será que no vencimos a Beta? No lo sé. Puede ser que no hayamos vencido a Beta. Bueno, vamos a... Vamos a colocar que casteen un podercito. Va a ser con High. Dodo Club, dice, estaría bien poder cambiar los 1000 K-Coin de tu Ixir. Taman ahí, si ahí tendría muchísimo mana como 1000. Emoticón o cara riendo. Dodo Club, dice, estaría bien poder cambiarlos. M4-88, dice que sois lo que más usuarios tiene la plataforma verde. Claro, Manu, pero si sabes... Dodo Club, dice, quiero todo ese Ixir. Si sabes por qué tenemos tantos usuarios, ¿no? O sea, por el tema de los apoyos que te conté. Si quieres recibir ese apoyo, pues... Chárlate con Enzo Copra. ¡Ojo! Tremenda donación de este... De... De Ixir de Euroclock. Muchas gracias, de Euroclock. Cuarentazos de Euroclock. Vamos a ver, ojalá te puedas ganar esos 50 de Ixir. A ver, listos. Ya tenemos las dos cajitas creadas. Solo resta esperar el tiempo necesario. M4-88, ahorita no me refiero en eso. Entonces no entendí, Manu. No entendí. Eh... Y bueno, calma. Todo Club, dice, ven a los 30 que me quedan, se los ver a Tomy. Que si no, parece que solo estoy en su canal por las cajas X. Exactamente. Es cierto. Hay que retribuir, eh... M4-88, dice, me refiero a que hay más gente de Latinoamérica en Trovo que en Europa. Ah, pero por eso te digo, Manu. Y apoyar a todos. Manu, por eso te digo. Hay más gente de Latinoamérica, pero... Habla... Ustedes que son de habla española... Hispana, pues muchos de... Muchos de... Muchos de los qué? Muchos de los seguidores... Son... Pueden ser también de aquí a Latinoamérica y no hay problema. Carito Arimar, dice, quiero todo ese elixir. Quiero todo ese elixir. Quiero todo ese elixir. Botriff, dice, arroba, carito Arimar. Gracias, tremenda donación de HYGAP. Ojo. Dime, chile. Doro Club, dice, yo soy de chileno y no hablo tanto súper rápido como los chilenos, en cambio a mis amigos X. Toma. Carito Arimar, dice, quiero todo ese mal. No, el chileno habla rápido. Dijo que los chilenos hablan rápido. Hablan súper lento. A mí me da desesperación. Ay, perdón, salió los chilenos. ¿Y de qué va? Rápido, no ha visto los costeños. Ok, seguimos. Dice, viniste a escuchar las historias de mis aventuras heroicas, ¿verdad? Entonces le digo, encontré algo. Ah, no, ya terminamos de hablar con Feldez Pato. Así que, bueno, voy a... Ah, no, pero... Espérame, espérame. Espérame, espérame. Ah, no, sí. La baliza de ayuda. Y te ir a la baliza de auxilio. No, 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 no. No sé qué, dónde podré ir. Ok. Aquí. Bueno, parece ser que es por aquí el tema, ¿no? Vamos a ver. Vamos a recargar. Y nos vamos a ir por aquí. M488, intento engaño, la beta sigue. Trojo engaño, la beta sigue, sí. Región bajo, brillión bajo, másculo, 983. Ahora sé cuándo es el cumpleaños de Mánica. ¿En serio? ¿Cuándo cumpleaños, Mónica? Yo creo que es el mismo año en que el desarrollador creó el juego, ¿no? Debe ser. ¿Cuándo cumpleaños, Mónica? Cuéntame, Reno. Doro Club, dice Miller, ve a Discord y mire el chat privé. Claro que sí. Dame un segundo. Pauso acá. Región bajo, brillión bajo, másculo, 983. Sí. Es el 22 de septiembre. ¿El 22 de septiembre? Doro Club, te le mande un video. Oye, qué genial. Yo también cumple septiembre. Somos del mismo mes. Bueno, ahorita dice Zip. Y luego dice, llevo como 5 minutos en el stream, pero ahora lo pones en Mescore. Es un mapa de creativo. Yo solo cumplo en arena. Doro Club. Listo. Digo febrero. ¿En febrero? Y me enviaste un... Miller, mire, así hablan los chilenos y no entiendo nada de lo que dicen, ¿ok? Ya miramos cómo hablan los chilenos. Mándale un video de costeño. Mándale un video de costeño. Bueno, cuando puedas. Mándale un video de costeño. Cuando puedas, cuando pueda Carito, va a mandar ahí en Compartamos un video. ¿Cuándo el otro mes que pueda? Un video de costeño. Un video de costeño. Tengo tiempo. Listo. Ahí sí, ahí hablamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué? Así hablamos, dice. Así hablamos, dice Reno. Reno que es chileno. Si, 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 le, 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 vamos, chilén. Pero, ¿a dónde? Doro Plox. Dice. Fue a mitad loco que yo vengo de Venezuela y ahora estoy en Chile XT. Pero, en definitiva, no hablan así. Están echadas de grande. Cápsula de escape. Aquí está la cápsula de escape. Pues vieron como alguien rapeando. No, claro, están... Ah, hijo de madre. No, no, no. Un costeño normal. No, en Venezuela no, por eso yo no estoy acostumbrado a que hablen rapidísimo XT. Me comió un rape. Me tragó un rape. ¿Por qué los venezolanos son más costeros? No, en Venezuela no, por eso yo no estoy acostumbrado a que hablen rapidísimo. Bueno, vamos a buscar algún costeño para que escuchen cómo habla un costeño. Cuando llegué allá yo no me entendía. Me tocó abrir mis oídos. No puedo entender. Me tocó abrir mis oídos. No. Buena canción. Con todos los peleando. Porque ya somos chistes como este de los entienden sabrosos. Ah, pelea. Eso de que mata llega y todo eso, por eso es porque está muslando. Yo no me estoy alterando. Yo solamente te estoy pidiendo. Eso no le entiendo. Pues yo no sé si es porque como somos aquí se entiende un poquito más. Sobre todo, usted no le entiende. Ya ha ido de vacaciones. Pero no, no veo videos hablando. Ahorita tardé un poco de meses a ver si te entiende. Pero si es que... Tiene 4.988, díte que estás viendo, Miguel. Está intentando buscar un costeño que hable rápido. Un costeño que hable rápido. ¿Todo? Bueno, vamos a ir nuevamente a... A ver, a dónde, a dónde. ¿A dónde viajamos? ¿A dónde viajamos? Allá. ¿Qué están haciendo? Vamos a ir a investigar abismo del gigante porque es como el único planeta, así que no he mirado a fondo. Y aquí cayó la señal. La señal de los Nomai, ¿no? La señal que usaron para investigar en qué lugar se encontraba el ojo. Miller le gusta Spiderman. Claro, ayer, ayer, ahí te cuento, ayer estuvimos con Carito viéndonos una maratón de Spiderman. Vimos el... A mí me encanta Spiderman. A Carito no le gusta Spiderman, pero a mí sí. Es mi superhéroe favorito. No, a mí me fascina. Eh, ahhh. Me metió. Yo no puedo vivir sin Spiderman. Y probó el lanza telarañas de Piderman que salió ayer en Fortnite. Sí, lo probé. Súper genial. El super telarañas de Spiderman. Puedes recorrer el billete, ¿no? Ojo, 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 ojo. Todos, sí, todos quieren pegarse de la... M4-988, dice en serio. Doro plato. Sí, es mi superhéroe favorito. El mío también. Yo lo usé ayer y me encanta. ¿Cuál es tu superhéroe favorito, Manu? ¿Tienes superhéroes favoritos? La verdad hay mejores. A ver, aquí tenemos... La verdad hay mejores superhéroes. Aquí va a decir un pergamino. Un pergamino. ¿Qué nos dicen? Llegó la hora. Ya terminamos de construir el último módulo del cañón de sondas orbital. Y estamos listos para ponerlo en órbito. M4-988, dice Batman. 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 Yo soy Batman. Ok, o sea que... ¿Te gustó la película de Batman vs. Superman? Porque ahí no quedó claro quién hubiera ganado. Bueno, están listos para ponerlo en órbita alrededor de Abismo del Gigante para el ensamblaje. A todos mis amigos del sitio de construcción tienen mi gratitud por su incansable trabajo. Había perdido la esperanza, pero estoy convencido... M4-988, dice... No, no te gustó. Ok. Había perdido la esperanza, pero estoy convencido de que este cañón puede tener éxito a diferencia de todos los intentos anteriores. M4-988, dice... M4-988, dice... M4-988, dice... M4-988, dice... La trilogía anterior. A mí me gusta... O sea, el juego... El juego... Uno de los juegos que me gusta de Batman es el Batman Arkham Asylum. M4-988, dice... A mí me gustó la trilogía anterior. Loro Club dice... Avatar. Botrix, dice... Si quieres cambiar tu avatar, accede al siguiente link URL. Conociendo a mi hermano, a Vince, junto con su mujer, querrá lanzar la sonda con tanta potencia como sea posible. Me preocupa que tanto esfuerzo pueda averiar el cañón. Propongo que configuremos un ajuste de potencia máxima más bajo que el máximo absoluto para Avens y Malo. Así tendremos cierto margen para contener su entusiasmo. Te estás poniendo gelatino, son cariño. M4-988, dice que la trilogía del juego el que más me gusta. M4-988, dice, fue el Batman City. ¿El Batman City? A mí me gustó uno que uno podía manejar el... 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 El carro de... El Batimóvil. Y se convertía como en un tanque. Y uno disparaba y luego se convertía en el carro y... Súper chavo. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente ese vado. Te estás poniendo gelatino, cariño. Tus palabras me deleitan, pero es atípico oírte decir algo así. Daz, si alguna vez llegara a estar cerca de ser tan viscoso como Malo y Avens, cuando están juntos, ¿tienen permiso para lanzarme desde el cañón de su base de revista? M4-988, dice que sí, el Batman Bugs 2015. Ah, el Batman Bugs. Ok, ese es... Sí, es como el ciberbugs, pero con Batman. Nuestro siguiente... Pero mira que a mí no me salieron tantos bugs. Nuestro siguiente paso será enviar a Priven al cañón de sondas Orbitar para que instale el sistema de rastreo de sondas. Listo. Ahí actualizo algo. Ah, mira aquí el cañón de sondas, en miniatura. Súper. O sea, aquí tenían un proyecto y era investigar en qué lugar se encontraba el... Ah, no. Un poco por aquí. ¿En qué lugar se encontraba el qué? El... Ah, porque todo se va a descubrir. ¿En qué lugar se encontraba el ojo del universo? La buena es... M4-988, dice, empecé, yo lo jugué y estaba en PC y me salía los botones de la PS4 o el Batman levitando, jaja, sin poder bajar. Dice, hace 3 minutos y 53 segundos que empecé, yo lo jugué y estaba en PC y me salían los botones de la PS4 o el Batman levitando, sin poder bajar. Esos sí son bugs. M4-988, empecé, fue un desastre ese juego, hasta instinto, tiraron el juego un año hasta que lo arreglaron. ¿En serio? Yo lo jugué en Play 4. Entonces en Play 4 no había tantos bugs. Hace 3 minutos y 54 segundos la sonda de largo alcance despegó con éxito desde el cañón de sondas orbitales. ¿Es cierto? ¿Se viste que no saliera lista negra? No, pero yo sí y ya me sacaron. ¿De dónde? De los dos grupos. ¿Y por qué? Y me tocó ahí escribirles, venga, no me saquen. M4-988, ahorita en PS4 está bien. No sé, yo no sé. Se agarra. Me temo que no y ya me sacaron, o sea, ya no estoy ahí. Ay, o sea, ¿quién no está recibiendo apoyo? Hoy no voy a recibir apoyo, pero ahora a ver qué. Pues de los dos grupos, ¿no? De Europa sí, ahorita llega la gente. Me temo que no. No, es que yo me doy cuenta que son como fastidiosos contigo en Chile. En Chile, sí. Me temo que no tenga buenas noticias. Avens Yarrum dijo que había un problema con la fuente de energía propuesta, así que no se espera que el cañón de sondas orbital abra fuego. Espero que me estés tomando las fibras, capilares, cazado. Diles a Privel y a Malo que deberían regresar al cañón por ahora. Mi esposo y yo nos quedaremos en el sitio de construcción. Actualización. Malo y yo nos uniremos a Aceití. Privel partió a visitar a su hermano. Teme que Idae se sienta responsable. Me temo que no. No hay certeza de que el problema vaya a resolverse. Así que el cañón de sondas orbital queda interrumpido por un tiempo indefinido. Botrix dice arroba al Sebastián B. Bienvenida, arroba a la comunidad. Oh my goodness. Estoy volando, estoy volando. Botrix dice arroba me como y me consumo. Bienvenida, arroba a la comunidad. Botrix dice arroba cero MG. Bienvenida, arroba a la comunidad. Cero MG dice I. Hola cero. Me como y me consumo dice buenas tardes. Buenas tardes. Botrix dice arroba me como y me consumo. Gracias, tremenda donación de Stacy. Sebastián B. dice I. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Bienvenida, arroba a la comunidad. ¿Qué es esto? Sebastián B. dice I. Botrix dice arroba Roli Miguel. Bienvenida, arroba a la comunidad. Ah, Roli, ¿cómo estás? Botrix dice arroba pepe2424. Bienvenida, arroba a la comunidad. Nunca y Canelo dice buenas, ¿qué tal? Hola. Doro Floo dice abrazo arroba mi merdaco. A ver, pero... Roli Miguel dice buen día. Buen día, Roli. Roli Miguel dice quiero todo semana. Quiero todo semana. Bueno, permítame un segundo. Yo verifico. Roli. Verifico un temita acá. Roli Miguel dice de Narwa por el abrazo. Mile de XXD. Vamos a apoyar. A ver, ¿aquí ya terminamos? Sí, creo que aquí ya terminamos. Roli Miguel dice Yeyo Super Saiya. Yeyo Super Saiya. Yeyo Super Saiya. Yeyo Super Saiya. Roli. Buenos días. Buenos días. Bodrix dice arroba Crazy Chris. Bienvenida, arroba a la comunidad. Crazy Chris. Bueno, vamos a apoyar a Coco. Y dice quiero todo de semana. Quiero todo de semana. Yo lo que yo te abrazo antes del duelo, Mile. Abrazotes del duelo, me vas a atacar. Y yo quiero todo ese elixir. Espérame, espérame. Ya, ya un momento. Roloclock dice duelo arroba Miller Daco. Bodrix dice arroba Crazy Chris. Gracias, tremenda donación de Stay Seid. Tremenda donación de Stay Seid. Mile Daco dice arroba Doloclock ha desafiado arroba Miller Daco a un duelo con un baile de cero. ¿De cero? Ah, no. Toca apostar. Disminución dentro de 30 segundos. Por cero no, 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 no acepto. Toca apostar. Pero a ver, ya que hay harta gente. Roloclock dice jaja. Si. Lodoclock dice duelo arroba Miller Daco 100. Miller Daco dice arroba Miller Daco ha declinado el duelo. Eso de 100, si. Lodoclock dice es que no me acordaba como era lo del duelo. M4-98 dice apuesta apuesta. Apuesta, apuesta. Carito Arimar dice bobobo. Bueno, vamos. Aceptar. Miller Daco dice arroba Loro Daco ha desafiado arroba Miller Daco a un duelo con un baile de 100. Escriba, aceptaro. Disminución dentro de 30 segundos. Aceptado. Loro Daco dice no me acordaba como iba el duelo hace mucho que no hago eso. Ok, XD. Miller Daco dice aceptar. Miller Daco dice arroba Miller Daco a aceptar el duelo contra arroba Loro Daco. Vamos a ver quién gana. Bueno, por aquí estoy. Caminando por debajo de las aguas. Y salimos por este ladito. Yay. Ah, perfecto. Oh, mira que hay una piedra de estas. Quiero ir a ver qué nos depara. Miller Daco dice felicidades arroba Miller Daco por ganar el duelo. Más bien. Gané. Gané. F pero para oro, Clock. Gané. Bueno, aquí vamos. Vamos a colocar esta aquí. A ver qué nos quieren enseñarles. No me. Oro, Clock dice no sé por qué te digo de duelo porque tú si es realista tendrías que ganar. Porque tienes una espada y yo soy un solo triste, pero bueno. Exacto. Pero, Clock, tú eres triste. Exacto. Konoi, Das y yo estuvimos poniendo en órbita los componentes del cañón de sondas orbitales para su ensamblaje. Y uno terminó hundiéndose en lo más profundo de la corriente. ¿Qué? Konoi, Das y yo estuvimos poniendo en órbita los componentes del cañón de sondas orbitales para su ensamblaje. Y uno terminó hundiéndose en lo más profundo de la corriente. Oh. O sea, nunca llegaron a conectar la parte de las ondas, ¿no? Quedó en lo profundo de la corriente. Konoi, deberías haberlo visto. Pensábamos que era imposible, pero el componente de un cañón se hundiera en la corriente, incluso de forma parcial. Pero el nuestro se fue derecho al núcleo. Kazaba me convenció de que no intentara recrear el fenómeno por mis propios medios, con otras piezas de cañón. Pero estamos muy curiosos por saber qué sucedió. ¿Cómo es posible que algo pase por la corriente? Mi gratitud, por tan interesante pregunta. Esto es emocionante. Spire construyó un modelo de abismo de gigante aquí en el observatorio sur, donde nada frágil. Y demuestra cómo puede hundirse un objeto en la corriente. Konoi, no me es posible obtener la respuesta solo mediante la observación. En una alberca de proyección. ¿Podrías darme una explicación si me acerco al observatorio? Sí. Si no te importa hacer una travesía debajo de la superficie hacia el polo sur, me encantará verte. El sendero comienza en el ecuador de hondonada frágil. En el ecuador. Bueno, ahí nos dieron un tip, ¿no? En el ecuador de hondonada frágil comienza el viaje para llegar a ese lugar que nunca hemos podido llegar. ¡Eso! Y vamos a ver. Esto es lo que queremos... A esto queremos llegar a la cúpula. ¡Oh! A esta cúpula queremos llegar. En el ecuador. Toca ir al ecuador de hondonada frágil entonces. Toca ir al ecuador de hondonada frágil. Bueno, vamos a ver qué más misterios misteriosos podemos descubrir. ¿Para instalar la actualización de Adobe toca con el administrador? ¿Para instalar actualizaciones de Adobe? Sí, claro. Pero inténtalo. No, no está dejando. Entonces sí. Toca decirle, pero en el compudelador de la empresa, ¿no? Sí, no me deja. Toca avisarles. Hay que tener una cantidad de facturas ahí en las facturas en que vienen. Y si lo ve, ¿no se puede abrir con Google Chrome? Clic derecho, abrir con Google Chrome. Que Google Chrome tiene lector de PDFs. No, mi chau, no me deja. No, mi chau. Permítame un momento. ¿En escaldas? ¿En escaldas? Bordrix, dice arroba hgameruno. Bienvenida, arroba a la comunidad. Doro Club, dice siete grados victoria, aunque sin corona. ¿En escaldas? ¿En escaldas? ¿En escaldas? Sí, sí. ¿Qué dijiste? Yo lo usé ayer Séptima victoria Aunque sea sin corona Bueno, vámonos de aquí Ya que aprendimos lo que teníamos que aprender Creo Hola Hgamer ¿Cómo estás? ¿Estás jugando Fortnite? ¿Doro Club? Bueno, vamos a ¿Podemos ir a un donado frágil? ¿O? Podemos intentar seguir investigando Otra isla por acá A ver A ver ¿Hacia dónde viajamos ahora? Hacia allá Miramos a esta isla de aquí Doro Club Miller lea el silla de extinción Ya, ya lo leo Permíteme Que estoy acá aterrizando la nave Doro Club Dite hola Listo Pauso Dice Miller acabo de obtener Mi séptima victoria del Fortnite En esta temporada Y aunque no fue con corona Fue con el Spiderman O sea, con los guantes ¿No? No creo que ya tengas el traje de Spiderman Doro Club Hola Sí, con los guantes Sí, con los guantes Bien Felicitaciones Doro Club Felicitaciones Ojo Ahí viene una Un remolino A ver ¿Qué encontramos por aquí? M4-988 Dice traje de Spiderman Lodoflop Dice traje de estatus Tengo hambre de experiencia Lodoflop Dice sí Lodoflop Dice XD Sí, en Fortnite ahora metieron a Spiderman O sea Como viene la película de Spiderman Y todos están super high Con la película de Spiderman Pues Fortnite también No se quedó atrás Y metió Y metió Sí Metió a Spiderman A ver ¿Qué hay por acá? Esto ya lo leímos Esta noche van a probar las estatus mecánicas Spiderman Dice que Será peligroso Y si ves usar la puerta de escabullidos En la entrada Nos dijo específicamente que no hiciéramos eso También tengo muchos que ver Lodoflop Dice y te dan los guantes gratis Como un objeto en el mapa Para colimpiarse Ok Ya sé cómo Cómo hacer esto Tengo que llegar con la nave ¿Cierto? Sí M4-988 Dice Y cómo pagan todos los personajes Me imagino que tendrán un acuerdo Con las licencias Exactamente Tienen que tener acuerdos con licencias Premio Yo conecto acá Para no molestar a Karita Hola Ahora sí se me escucha Probando, probando Bien Listo Seguimos Dordoflop dice Porque todos los días Más de 10.000 personas Se compran pavos ¿Serio? Son 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 muy buenos O sea Dordoflop dice Dice sí Dordoflop dice Muchas personas Gastan dinero en los juegos Confirmo Dordoflop dice Y Fordlice No es la excepción Necesitamos que esto suba Que esto suba Para poder ir por debajo De la M4 M4 NU88 Dice sí Por DLC Comesticos Por DLC Comesticos Yo no he gastado Aunque si mi amigo Gastó dinero Para comprar pavos Y me regaló Un pase el de la Tempo Cho'extil. A ver, voy a intentar si por debajo del agua puedo ir. No. Tiene pinta de que sí, pero no. ¿Por dónde será? Por allá, ¿no? Bueno, vamos a volar con esta estructura de acá. ¿Eso? ¿Por acá? ¿Por acá? Llegamos, 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 llegamos. Super. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Voy a llegar allá, allá. Llega ahí, llega ahí, llega ahí. Métete. Ahí. Eso. M4188, dice, madre mía, sí que sacan dineros entonces. Es que ese, ese se... Por eso es que, no sé si conozcas, Supercell, según por ahí Luisito que estuvo viajando a Finlandia, es una de las empresas más, bueno, el creador de ese videojuego de Clash Royale, es uno, se está haciendo super millonario con eso de las microtransacciones. Bueno, me da curiosidad saber si enviar los recuerdos, me da curiosidad saber si enviar los recuerdos, me da curiosidad saber si enviar los recuerdos de un ser hacia atrás en el tiempo, es lo mismo que enviar al propio ser hacia atrás en el tiempo. Ojo, aquí estamos con el misterio de por qué yo estoy viajando hacia atrás en el tiempo. Dice, me da curiosidad saber si enviar los recuerdos de un ser hacia atrás en el tiempo es lo mismo que enviar. M4188, dice, no deberían permitir los gobiernos eso. Manu dice que los gobiernos no deberían permitir eso. M4188, dice, porque crean gente ludopatas. Porque crean gente ludopatas. Con el tiempo es lo mismo que enviar al propio ser hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, si enviáramos mis recuerdos hacia atrás en el tiempo, sería lo mismo que enviarme a mí hacia atrás en el tiempo, mi esencia, no mi cuerpo físico. Yo creo que sí. Imagino que son dos acciones diferentes. ¿No serían ambas acciones lo mismo en la práctica? Es cierto. Supongamos que el tiempo se estuviera... DoroClock dice, bueno, igual crear el juego no es gratis, aunque prefiero que no tenga microtransacciones, pero que valga dinero. Igual crear el juego no es gratis. Botif, dico a DoroClock, subiste al nivel 12. Pero prefiero que no tenga microtransacciones y que valga dinero. Bueno, pues, es que son esas dos opciones. Y por lo que hemos visto, las personas prefieren las microtransacciones. Y los videojuegos van para allá. No, 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 no. Y no juegue y ya lo quiere. Sí. No es rentable. Exacto. Es lo que dice Carito. Los videojuegos no son rentables. O sea, bueno, cierres son rentables, pero saca más beneficios si lo hacen con microtransacciones. Crear el juego para nada es gratis. Para muchos juegos se gastará muchísimo. Correcto. Sub. Sub. Que sea gratis y que tenga que hacer pagos, pagos pequeños, pagos pequeños. Eso dice yo no pago por objetos comesticos, eso lo tengo yo claro. M4-988 dice no los siguientes. Doroclock dice y si hay que o con anuncios microtransacciones o que valga dinero de alguna forma tienen que obtener dinero. Exacto, Doroclock. Supongamos que el tiempo se estuviera reescribiendo. Creo que no es lo mismo que recibir recuerdos de lo que en la práctica es el futuro. Pero en todo caso el resultado final no es idéntico. Bueno, acá los Nomai estuvieron preguntándose si los viajes, o sea, si viajar al pasado. Venga, a ver qué es esto. Yarrow. Podrías correrte para que Daz esté más cerca de la estatua cuando sea el momento de vincularse. La estatua elegirá a quien esté más cerca de ella. ¿Ven cómo abrió los ojos? Esto nos dice que la estatua se vinculó con Daz. Ahora sin importar dónde esté Daz, en el sistema estelar la estatua almacenará sus recuerdos y los enviará al proyecto Gemelo Ceniza. Has hecho un trabajo de escultura excelente, Pylux. Volvió a superarse a sí mismo, ¿no es así? Y ahora que tenemos la primera vinculación exitosa, podemos probar mi prototipo de almacenamiento de memoria. Cada estatua enviará los recuerdos del Nomai. Y quiero todo de semana. Quiero todo de semana, dijo Cris y Cris. Cada estatua enviará los recuerdos del Nomai con el que esté vinculado a su propia unidad de almacenamiento en Gemelo Ceniza. Cada unidad de almacenamiento estará equipada con una máscara, el complemento de la estatua, la cual tendrá la capacidad de reenviarle los recuerdos al Nomai correspondiente. Entonces, si se fijan acá, hay una estatua que le envía el Nomai los recuerdos a la estatua, la estatua le envía los recuerdos a algo que hay en los Gemelo Ceniza. Y este, a su vez, le envía al pasado los recuerdos al Nomai. Y este es un ciclo ahí de 22 minutos hacia el pasado, o sea, saber de 22 minutos de futuro. A ver, ¿qué es esto? Pailos, instalé la máscara dentro del proyecto Gemelo Ceniza. Se ven hermosas, si bien parece que me observaran. Es reconfortante saber que las estatuas no van a vincularse hasta que el proyecto prospere. De otro modo, imagino que la experiencia sería difícil de soportar. Oye, sí, ¿te imaginas que estuvieras viviendo un segundo de tu vida eternamente? Es un escenario ideal. En un escenario ideal solo se activarán cuando el proyecto prospere. Pero como medida de seguridad, las estatuas también se activarán ante una falla en los equipos. Ah, sí, ¿y por qué? Si algo sale mal durante el proyecto Gemelo Ceniza, las estatuas y sus máscaras nos avisarán y nos permitirán solucionar la situación. De otro modo, podríamos desconocer el problema de manera permanente. M4-NU-88 dice que movida Miller. Sí. No se me había ocurrido. Sería un destino profundamente horroroso. ¿Te imaginas? Sí. ¿Te imaginas cómo únicamente pueden enviar... o sea, no pueden enviar... Dicen y yo no entender nada. Bueno, ya les explico. Bueno, esto que estamos viendo son las máscaras. O sea, normalmente los Nomades hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En teoría iban a ser 7 escogidos para viajar 22 años hacia el pasado. O sea, sus recuerdos se los mandaran 22 años hacia el pasado. Pero, como los Nomades murieron, en estos momentos hay 3 máscaras activas. Es decir, yo tengo una, ¿cierto? No sabemos quién tiene la otra. Y la otra. O sea, hay 3 personas en estos momentos que están viviendo lo mismo que yo. Y están viajando 22 minutos hacia el pasado. ¿Quiénes serán? ¿Será algún Nomade que esté por ahí vivo? ¿Será otro Lumbreano? Alguien que haya tenido contacto con esas máscaras Nomade, seguramente. Bueno, ya con eso, creo que desvelamos el misterio de los Nomade, de las máscaras de los Nomade. Así que nos, nos vamos. Y vamos a nuestra Astronave. Ay, me estoy ahogando. Vámonos a nuestra Astronave. Creo que, el único que me falta por... El misterio de las patatas, carita sorprendida y asustada. El misterio de las patatas, carita sorprendida, sí. A ver. No, fue el despato, no. Todavía me hace falta el Nombreano de aquí. Investigar dónde está. De guión bajo, gring guión bajo, máscuno, nueve, ocho, tres. Dice. Ay, qué bonita la Mónica. Y Ren está, pero embelesado con Mónica. A ver, aquí está, ¿cierto? Sí, aquí está, aquí está. Vamos, rápidamente. Vamos a ubicar... Te encontré, te encontré, te encontré. De guión bajo, gring guión bajo, máscuno, nueve, ocho, tres. Dice. Este es Gavro. Tengo frío, banda. Hola, Gavro. Ah, genial, eres tú. Me alegra que hayas estado, que hayas llegado hasta aquí con vida. El primer despegue sin tripulación, increíble, ¿no? Ey, no te asustes, pero creo que últimamente me la paso muriendo una y otra... Ya sabemos quién tiene la otra máscara, no, May. Ey, no te asustes, pero creo que últimamente me la paso muriendo una y otra vez. No sé, es muy extraño. ¿Y tú, has muerto recientemente o solo yo? No, yo también, estamos en un bucle temporal. El tiempo se ha estado comportando muy raro últimamente. Lo del bucle temporal tiene mucho sentido, genial. Doro Clock dice, y no te asustes, creo que estoy muriendo una y otra vez. No te asustes. No te asustes, sí. Le voy a decir que te lo estás tomando muy bien, ¿no? Lo mismo digo. La verdad es que me gustan las experiencias nuevas, y nunca antes había estado en un bucle temporal. O al menos creo que nunca había estado en un bucle temporal hasta ahora, pues, claro. Parece que solo tú y yo nos percatamos del tiempo... Es... ¿qué? Parece que solo tú y yo... En el 4188 dice esto. Parece que solo tú y yo nos percatamos de que el tiempo está haciendo cosas raras. Llamé a Corne por la radio y le pregunté si también había muerto, pero pensó que estaba usando una metáfora. Botwix dice comandos, avatar, discord, facebook, instagram, mafina, patreon, twitch, youtube, tiktok, come, giggle, keyboard. Aún si le cuento lo del bucle temporal a Corne, ya no lo recordará en el próximo. No se da cuenta de que hay algo distinto. Y tengo otro dato extraño para ti. Cada vez que muero, todos mis recuerdos de ese bucle se reproducen ante mis ojos. Es no Royal 3 dice, vamos. Tengo la certeza de que esto está relacionado con la enorme estatua Nomai que encontré en una de las otras islas. ¿Es correcto? Es las estatuas Nomai. La estaba mirando y de repente la estatua abrió los ojos y comenzó a brillar. Producía mis recuerdos como si yo los viera en mis propios ojos. De la misma forma que sucede cada vez que muero. Eso mismo me sucedió con la estatua del museo. A ti también, ¿eh? Entonces las estatuas Nomai deben tener algo que ver con el hecho de que solo tú y yo nos percatemos del bucle temporal. Entonces, sin estatuas brillantes, ¿no habría, no hay percepción del bucle temporal? Creo que esa será mi hipótesis principal por ahora. Pero si descubres algo nuevo sobre las estatuas o el bucle temporal, avísame, ¿sí? Estaré aquí. Gracias, Doroclox, por tremenda donación de Stay Safe. En fin. Estas son mis novedades. Pero, hey. Es tu primer viaje sin tripulación o algo así. Mejor hablamos de ti, ¿no crees? ¿Cómo te estás... ¿Cómo te está tratando el espacio? Entonces le voy a decir que qué está haciendo aquí. Bueno. Bueno, ¿qué estamos haciendo todos aquí en realidad? Nada, es broma. Doroclox dice, vámole, solo me faltan 80 de mana para haber mandado los 4 para la caja de mana, aunque ya estoy en la de elixir. Súper. Nada, es broma. Estoy explorando nuestro sistema solar igual que tú. Pero te diré algo. El espacio exterior... M4-988 dice, ya te debe quedar poco de fuego. Sí, claro. Yo creo que esta semana... Ay, vuela, vuela. No... Doroclox dice, ve no solo en la de elixir, me falta tiempo, pero solo son 15 mis. Volvemos, abismo del gigante. A ver, sigo. ¿Alguna vez te quedaste mirando un ciclón durante tanto tiempo que terminó por hipnotizarte? Te aseguro que si lo miras fijamente lo suficiente, te quedas en trance. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, ¿qué estamos haciendo todos aquí en realidad? Nada, es broma. Estoy explorando nuestro sistema solar igual que tú. Pero te diré algo. El espacio exterior te da lugar para pensar. Aquí fuera hay tanta paz y tranquilidad. Bueno, casi siempre hay paz, tranquilidad. Y a veces pasa un ciclón y se lleva volando mi pequeño paraíso insular. Y ahí hay menos paz. ¿Dónde debería explorar el abismo del gigante? Hey, algo creo que te gustará. El comienzo de cada bucle temporal. Veo una luz brillante en el cielo. Algo debe estar pasando allá arriba, en la órbita del planeta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Has estado en la isla de la estatua así de la OTC, dado que es la isla donde encontré la estatua nomás y brillante. ¿Lo entiendes? Estaba en la playa de la isla de la estatua cuando sucedió el brillo. Ay, espérame, espérame. ¿Dónde está el brillo? Ya valimos. Gavro, nos veremos en el próximo ciclo. Adiós, Gavro. No sé, ¿acá se logra ver? Ah, mira la luz. Claro, eso es lo que ve Gavro. Y aquí los dos viajamos hacia el pasado. O sea, nuestros recuerdos viajan 22 minutos hacia el pasado. Estamos viendo cómo viajan esos recuerdos por la máscara Nomai. Y volvemos a estar nuevamente. 22 minutos. 22 minutos atrás. Vamos a ir a donde Gavro nuevamente. Vamos a seguir hablando con Gavro porque parece ser que es la única persona, Lumbreano, perdón, el único Lumbreano, que le pasa lo mismo que le pasa a mí, que me pasa a mí. Pero bueno, miramos qué cosas nuevas investigamos. Ok, estamos conectando todo. Entonces, proyecto Gemelo Ceniza. El núcleo de Gemelo Ceniza quedó sellado físicamente por una carcasa protectora de un grosor inmenso. Los Nomai planeaban desarrollar una tecnología capaz de producir un intervalo negativo de 22 minutos en Gemelo Ceniza. Cada recuerdo grabado por una estatua Nomai se transmite a la unidad de almacenamiento correspondiente en Gemelo Ceniza. Los Nomai forjaron e instalaron con éxito un núcleo de distorsión avanzado en el centro del proyecto Gemelo Ceniza. Taller de las estatuas. Las estatuas Nomai estaban diseñadas para emparejarse con un usuario único, grabar sus recuerdos y enviar dichos recuerdos a una unidad de almacenamiento dentro del proyecto Gemelo Ceniza. Cada unidad de almacenamiento dentro del proyecto Gemelo Ceniza estaba equipada con una máscara, el complemento de la estatua a la cual podría reenviar los recuerdos almacenados al usuario correspondiente. Las estatuas estaban diseñadas para activarse únicamente una vez que el proyecto Gemelo Ceniza tuviera éxito, o en el caso de que fracasara. Yo creo que ahorita se está activando por el tema de que explota la estrella, nuestro sol. Isla de Gabbro. Gabbro está holgazaniendo en una hamaca cerca de la costa de la isla. Gabbro encontró una estatua Nomai en otra isla, los ojos de la estatua comenzaron a brillar, y Gabbro vio como sus recuerdos se le aparecían ante los ojos. Gabbro recuerda haber muerto, vio como sus recuerdos se le aparecían ante los ojos, igual que con la estatua. Es posible que solo Gabbro y yo nos percatemos de que estamos en un bucle temporal. ¿Qué más hay acá? Sitio de construcción. Esta es la isla donde los Nomai construyeron el cañón de sondas orbital. Por algún motivo los Nomais pausaron el cañón de sondas orbital de manera indefinida. El cañón no recibió las órdenes de disparar. De acuerdo con una computadora Nomai, el cañón de sondas orbital lanzó una sonda de largo alcance recientemente. Profundidades del océano. Los Nomais que estaban en el sitio de construcción vieron algo hundirse más allá de la corriente subacuática, cosa que hasta entonces había considerado imposible. A ver, ¿qué más hay por acá? Los Nomais construyeron un modelo del abismo del gigante en el observatorio sur, que encontró, que demostró que puede hundirse un objeto en la fuerte corriente oceánica. Super. Los Nomais decidieron construir un localizador de señal del ojo más sofisticado que el polo sur en Ondonada Frágil. Hay un camino debajo de la superficie que conduce al observatorio. El sendero comienza en el ecuador de Ondonada Frágil. Rivek dice que no es posible ingresar al observatorio desde la superficie. Lo intentó, pero posiblemente exista una entrada debajo de la corteza. Hay una puerta en el observatorio de la superficie, pero está roto. Ok. Creo que ya todo está visto, ¿no? Listo. Vámonos a hablar con Gabro. A ver qué nos dice del bucle. Del bucle temporal. Aquí está. Vamos hacia Abismo del Gigante. Doro Clock. Dice. Miller cuando pondrá el sonido de patata. Doro Clock. Es que creo que ese sonido de patata tiene copy. Porque es una canción. Entonces por eso no lo he puesto. No lo he puesto por eso. Por el copyright. Uy, me metí. ¿Qué es eso? ¿Es el centro? Pero no deja. La corriente no deja. La de los cazafantasmas modo patata. ¿Los cazafantasmas modo patata? A ver. Loro Clock. Dice. Sí. Loro Clock. Dice. La música creo que es esa. Ahí está Gabro. Sí, la de los cazafantasmas. Y como vieron, los cazafantasmas tienen copy. A ver. Loro Clock. Dice. Lo malo es que esa música de los cazafantasmas tienen copy. Tienen copy, sí. Bueno, voy a... Voy a colocar acá mi... Voy a colocar acá mi nave. Para que no se... Me vuele. Voy a... Voy a... Voy a volar hasta la isla. ¿Dónde está la isla? ¿Se fue? ¿Se fue la isla? ¿Se fue la isla de... De Gabro? M4-NU-88 dice Madremia con el elixir. Loro Clock. M4-NU-88 dice... Dice. ¿Y el baile donde se come un chicle? Loro Clock. Dice. Amile. ¿Y el baile donde se come un chicle? ¿Cuál es? No. No sé cuál es. ¿Dónde está? Me perdió Gabro. Los caras ya estaban ahí en la reina. Loro Clock. Dice. Ven o para ese. Me faltan cuatro niveles. Ah, el baile de Fortnite. ¿Dónde se come un chicle? Loro Clock. Dice. Sí. Loro Clock. Dice. El asquino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Loro Clock. Dice. Yo creo que si juego creativo subo los cuatro nivelasos. Loro Clock. Dice. Para tener el chicle y el baile del chicle. El chicle y el baile del chicle. Loro Clock. Dice. Hoy jugaré off night. Por acá. Por acá. Dice. Loro Clock. Dice. Miller jugará por night hoy en la noche o no. Puede ser. Sí. Viaje de registro. Lo que sea. Colisiones dos. Colisiones aburridas. Cero. Recordar. Ver a la una cuando vuelva. Ah, sí. Hasta el núcleo. Hasta el. Hasta el núcleo sin parar. Considerate conquistado mismo el gigante. Está feldespatizado. Esa fue una de mis hazañas más histriónicas. Si me permiten. No lo puedo creer que no me electrocutara. Ah. Tengo ganas de contarle a Cornea y a Goza. Supongo que la fuerza bruta no siempre es la respuesta. Sí. Ya puedo tachar a uno más de mi lista. Parece que ahora solo queda el más grande. Espino oscuro. Allí voy. Ok. Esto fue feldespato. Aquí fue feldespato. Creo. Y aquí tenemos. Una de estas. Medusas. Y ya no. No queda nada más por ver acá. Vamos a viajar a donde está mi nave. Au. No, no, no. Mi nave, mi nave, mi nave. Vamos a donde está mi nave. Mi nave. Au. Sube. Rápido. Vuela. Vienen. 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 Vienen los repolinos. Ah. Ok. Listo. Vuela, vuela. Ay. Auxilio. Vole al espacio. El espacio. El espacio interestelar. Necesito. Necesito a Gabro. Gabro. Ven, Gabro. ¿Dónde estás? Aquí. Doro Clock. Dice. ¿Quién es Gabro? Gabro es el... 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 El umbreano. Que... Al igual que yo... Está en un bucle temporal. Doro Clock. Dice. A ver. Doro Clock. Dice. No sé qué enumbreano, pero le di de señor bucle 2.0. Señor bucle 2.0. Lumbreano. Eh... Así como nosotros... XT. Así como nosotros nos llamamos... Nos hacemos llamar... Eh... Así como nosotros nos hacemos llamar... Terrícolas porque vivimos en la Tierra. M4-NU-88 dice... Ya es la hora que borren o bloquejen a gente que usa botlay en la noticia. M4-NU-88 dice que ya lo están pillando. Doro Clock. Que bueno. Dice. Yo me llamo Dorian no terrícola. Doro Clock. Dice. XD. Dorian. Nosotros somos terrícolas. Porque vivimos en la Tierra. Ellos... Este... Este señor... Este señor que es astronauta... Se llama Lumbreano porque... Nació y vivió en Lumbre. Un planeta llamado Lumbre. Y se hacen llamar Lumbrianos. Doro Clock dice y hay patateanos. Y hay patateanos, claro. Los patateanos. A ver. ¿Qué nos dice? Doro Clock dice de patata. A ver qué nos dice Gabo. Gabo. Hola camarada. El tiempo... Menos mal que nunca me canso de la lluvia, eh. Entonces le voy a decir. ¿Cómo haces para conservar la calma sabiendo que estás por morir una y otra vez? Respiraciones profundas. No, en serio. Me gusta meditar. ¿Quieres que te enseñe? Antes de que te des cuenta ya estaremos en el próximo grupo. No, no, no quiero. Bueno. Dime, si cambias de opinión el tiempo vuela cuando estés en un trance profundo meditando. ¿Cómo haces para conservar? No, nos fuimos. No quiere meditar. No quiero meditar porque Vigo medito con él y me muero. Pero ahorita si algo lo meditamos. Bueno, estoy viajando en el espacio. Vuela, vuela. No, no, baja, baja. Baja que me hago daño en las patunguis. Sabía me iba a romper las patunguis. Cabro. Ahora de nuevo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no, esto ya lo leímos. ¿Qué me dices de este planeta? Jaja, sí, lo sé, ¿no? ¿A qué quieres que te cuente más? De acuerdo, pues el abismo gigante es enorme y está compuesto mayormente de agua. Aquí no hay sorpresas. Tiene una fuerte corriente que pasa por debajo de la superficie y no deja que nada se hunda. De veras intenté todo lo que se me ocurrió para pasar por esa corriente y ninguna de mis ideas tuvo. Te digo que ese planeta le vive Doroclochrianus. ¿De Doroclochrianus? Este, en cuanto a las masas terrestres, conté cuatro islas, incluida esta. También está la que tiene una estatua nomad y que vi en la playa. ¿Has visto los ciclones? Si es difícil no verlos, se llevan todo lo que encuentran en el camino y eso incluye las islas. Un consejo, si te lleva a uno e intenta aterrizar sobre agua, así tienes menos probabilidades de morir. Ok. ¿Dónde está tu astronave? Buena pregunta. En algún lugar de este planeta, salvo que ya haya pasado un ciclón y la haya arrojado al espacio. Eso sería una locura. Espero que no se sienta sola. O sea, descubrí algo. Llegué al interior de la isla de la estatua. Entonces... Uf, qué tremendo. Ojalá. Uy, tremendo ese juegazo, ¿no? Yo también lo estoy esperando. Entonces los nomadis crearon estos bustos para almacenar recuerdos, ¿eh? Si eso es algo, ¿qué harían los nomadis? No sé si... Sé bien con qué fin, pero suena como algo típico de ellos. ¡Súper! ¿Crees que las estatuas estén almacenando nuestros recuerdos? Porque la vi en la playa. Me miró raro. Debe ser mi amiga mnemónica. Ahora de nuevo, descubrí algo. Descubrí lo que sucedió en el cañón de Sondor de Sobitea. ¡Guau! Ese cañón que se rompe al inicio de cada buquia temporal. ¿En serio? ¿Descubriste por qué? Demasiada potencia. Me asusta pensar que eso suena como algo que haría la una o el despato. Me sorprende que los nomadis hayan construido algo que se rompe. ¿Loro Clock dice o has jugado alguno? Sí, son buenos los dos. Aunque ahora que lo pienso romperse, tal vez sea la palabra equivocada. Porque parece que el cañón de Sondor de Sobitea sigue disparando correctamente al inicio de cada buquia temporal. Es correcto. ¿Loro Clock dice yo también? Hola de nuevo. Es correcto. ¿Dónde estás tu astronave? Descubrí algo. Encontré tu poema cuántico. Ah, sí. El que está en el bosque. Recuerdo haber escrito eso divertido. ¿Verdad? Son 24 poemas muy buenos. Cuando terminé de explorar me gustaría crear más de arte cuántico. Tal vez algún tipo de escultura de criatura que se parezca desde atrás y mande hiperspace en susto. Bueno, listo. ¿Doro Clock dice A.S.I. que espero con ansias el 2? Ya me pasé el Breed of the Wild. Literalmente no me queda nada. No me queda qué hacer. No, yo también estoy esperando el Zelda Breed of the Wild 2. Hola, buenas. ¿Doro Clock dice llevo como 300 horas al Zelda? ¿300 horas? Harto, ¿no? ¿Doro Clock dice o ven ocultando las horas de todas mis cuentas como 900? Bueno, nos fuimos. Vámonos a ver si encontramos el ecuador. ¿Doro Clock dice ya que tengo tres cuentas? Para saber cómo bajar hacia abajo. Ay. Ay. Auxilio. ¿Doro Clock dice? Bueno, ¿por qué no? Muy bien, cierro los ojos. Doro Clock dice tengo 900 horas al Zelda Breed of the Wild. Ush, hartas horas, Doro Clock. Doro Clock dice te parece normal. No, pero sí es un gran juego. Y ya. Cierro los ojos y medito. Y me muero. Hago... Y ya. ¿Sí ves? Aprendí a meditar. Pero esa meditación me ha afunado. HGamer 1 dice... Cheerub. Bits. Vamos. M4 NU 88 dice en serio 900 horas. M4 NU 88 dice que pro. Doro Clock dice es que junte las horas de mis tres cuentas. El Doro Clock, el Doro Clock 2 y Doro Clock 3 pues como 900 horas. Hartas, hartas horas. Hartas horas, Doro Clock. A ver, te hago una... Carito Arimar dice... Laic, let's go. Listo. Ahora, tenemos que ir al ecuador de hondonada frágil. Tenemos que ir al ecuador de hondonada frágil. A ver, ¿qué descubrimos? Descubrimos. Isla Espino. Una isla con hideras espinosas y lo que parece ser una medusa congelada. Doro Clock dice el juego con 900 horas todavía no te lo ha pasado en hoja. ¿Te lo pasaste, Doro Clock? Sí, yo creo que sí. Una isla con hideras espinosas y lo que parece ser una medusa congelada. Parece que Feldespato acampó aquí antes de dirigirse a Espino Oscuro. Gabro dice que hay una fuerte corriente que pasa por debajo de la superficie del océano y no permite que nada se une. Los nomades que estaban en el sitio de construcción vieron algún dirse más allá de la corriente subacuática, cosa que hasta entonces habría considerado imposible. Feldespato encontró la manera de llegar al núcleo del abismo del gigante. Listo. Listo. Vamos a ir a Ondonada Frágil. De una vez por todas a encontrar... Doro Clock dice Miller Leachat. Lo único que me falta son los Coloc, pero me da pereza. Ah, ok. Sí, los Coloc son súper difíciles de encontrar. Esta es la luna cuántica. Esta. Vamos a Ondonada Frágil. En el Ecuador dicen que está la entrada. Loro Clock dice que hasta rehicie mi partida vieja y ahora mi cuenta principal no tiene nada XD. Yo diría que es esta parte, ¿no? Loro Clock dice que me aburrí y empecé una partida nueva. Este es el Ecuador, sí. Un Google que va a providing la compraFE. Una Vayaquil. Y... Una de las páginas. Y... La vida... Y una plaza... Del segundo. ispito matemática. Y... Las rusas son religious poderos voluntades que han representado a los proporाthurtes que photographera home MIL- Demarca. Y... del segundo. ... Sal moj\'a0 Monday. Paralbao на switched appurso rien. ... DoroClock dice pero antes de borrar la partida primera y empezar con la nueva en mi primera cuenta tenía como 300 colo aunque creo que son 906 CIA que igual me falta ¿Te falta? ¿Y por qué no te arriesgas a hacerlo DoroClock? DoroClock dice es que ya borré mi partida Ah F Pues vuélvela a empezar ¿no? DoroClock dice y empecé una nueva Eso A ver yo necesito llegar a DoroClock dice porque ya me aburrí de no tener nada que hacer en mi partida Ajá A ver necesito llegar al observatorio M4NU88 dice pero el juego cuánto dura Botrix dice arroba tross Bienvenida arroba a la comunidad DoroClock dice arroba M4NU88 depende Tross dice vamos Necesito saber dónde ¿Será por acá abajo? DoroClock dice yo que hice todas las misiones y explore todo el mapa y busque todos los santuarios y encontra 300 colo pues tengo muchas más horas que alguien que ese DoroClock dice por eso las horas dependen arroba M4NU88 4NU88 Si exacto Yo quería hacer una ruta sin coger a ningún Sin coger a ningún ¿Qué? A ningún a ningún compañero para vencer a Ganon yo, o sea, con mis capacidades botrix dice comandos avatar, discord facebook, instagram página, patreon twitch, youtube facebook, fome, migal y world doro clock dice yo en mi cuenta secundaria me mate a un centaleón con tres corazones y sin armadura e easy ahí que se notaba mi vicio y ya me sabía los patrones del centaleón y la verdad si la verdad si, un centaleón es más poderoso que el mismo Ganon doro clock dice ya me sabía los patrones y pude matármelo sin nada de armadura y el mínimo de vida no se me perdí por donde estuvo si es por acá o no es por acá doro clock dice porque ya sabía cuando iba a golpear que iba a hacer de golpe que hacer en cada golpe etc doro clock dice y easy ahí no me pegaba m4 nu88 dice no creen que la nintendo necesita ya un hardware más potente para los juegos si, yo si, yo si creen que el fornite soy venu pero en el celda soy betrihal este lanzamiento es genial botricks dice arroba tommy guión bajo lee guión bajo basa bienvenida arroba a la comunidad tommy guión bajo lee guión bajo basa dice basa hola tommy doro clock dice aunque ya perdí un poco la practica en el celda ya hace mucho que no juego doro clock dice arroba tommy guión bajo lee guión bajo basa 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 tommy mi madre que hago m4 nu88 dice es que lo malo es eso m4 nu88 dice que llevan un hardware ya de 2014 uff botricks dice arroba tommy guión bajo lee guión bajo basa gracias tremenda donación de lia al lime muchas gracias por esa donación del limón cañón gravitatorio cañón gravitatorio cañón gravitación y corriente cañón gravitacional cañón y corriente cañón ¿Por dónde puedo ir? No lo sé. Doro Clock dice ya que parte del elixir que obtuve por las cajas tuyas se lo di a Miller, pero después te ver cuándo es ti semestre a Mati Extir. Muchas gracias Tommy por ese elixir dado por Doro Clock. Doro Clock dice Miller, dale las gracias a Tommy que por sus cajas te di elixir. Creo que te gané, lo dije antes de que me dijeras. Gracias Tommy. Doro Clock dice XD. A ver, llegamos al cañón gravitatorio, pero yo necesito ir es... ¿Será acá? Observatorio del Sur, sí. Es por acá. Doro Clock dice y como estás Tommy. Observatorio del Sur. Cerca. ¿Pero por dónde? Miércoles. ¿Pero por acá? ¿Pero por acá? ¿Y hacia la derecha? ¿O hacia la izquierda? No tengo ni idea. Voy por la izquierda. Doro Clock dice que estaba yo hablando del Zelda Botry, hablando de mi hiperdicio con él. Tommy-le-bajo-bajo-basa dice bien, preparando ya las cosas. Todo se está destruyendo. Y no hallo el recinto. Doro Clock dice arroba-tommy-le-bajo-basa-beno. Creo que es acá. ¿Cómo subo acá? ¿Es por acá? Sí, parece que es por acá. Doro Clock dice y... No sé de qué hablar XD. Creo que es por acá. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo llego allá? Ah, me rompí. Me rompí la cabeza. Hola, Robin. Doro Clock dice hola, Robin. Permítame, yo abro aquí el computador del trabajo. Tom-le-bajo-bajo-basa-basa-basa-salen-caras-las-no-crees. Doro Clock dice no sí, no sí. ¿Qué sale caro? Doro Clock dice que Doro Clock dice XD Robbins dice hola Doro Clock Doro Clock dice no entendi lo que dijo Tommy que sale caro ¿Qué sale caro? Tommy guión bajo lee guión bajo basa dice hacerlas bro Doro Clock dice arroba Robbins y uu como que Doro Clock no dijiste que me llamarías Doro Clock Doro Clock sí Doro Clock ¿Qué pasa con Doro Clock? Botrix dice arroba Robbins y uu Gracias tremenda donación de este iSafe Gracias Doro Clock Doro Clock dice hemos sido engañao Hemos sido engañao Hemos sido engañao M4 uu 88 dice Robin M4 uu 88 dice ñ Robin Listo ya aprendí Voy a actualizar acá Robbins y uu dice ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Permítame yo hago aquí un tema de apoyos Tienes que poner en tweet un sonido de algo de hemos sido engañao Hemos sido engañao Permítame ya sigo ya sigo Que ya creo que estamos en el punto exacto Doro Clock Doro Clock ¿Quién eres esta viejillo o no? XD XD Estoy viejito Ya le preguntamos al aguacate mágico Ya le preguntamos al aguacate Doro Clock dice Doro Clock Doro Clock Doro Clock A ver Deme un segundito Deme un segundito Y ya Le vamos a preguntar al aguacate mágico A ver Aguacate mágico Miller Esta viejito Claro que sí Digo que sí Estoy viejo No XD 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 Claro que sí Claro que sí Estoy viejito Ok Espérame Doro Clock Dice claro que sí Claro que sí Ah pero estoy loco M4NU88 Dice XDDDD Estoy loco Estoy loco M4NU88 Dice F Listo Ya solo queda subir Doro Clock Dice tu propia creación Te dice viejo Miller F Sí No Ya no hay respeto Por los creadores M4NU88 Dice yo no fui fue el aguacate castigalo a él Doro Clock Dice XD M4NU88 Dice que lastia Por M4NU88 Dice lastima Me rompí la Me rompí la astusta Ya iba a llegar Ya iba a llegar Mano Bueno Yo creo que vamos a dejar esta expedición Para el próximo directo Así que Muchas gracias a todos Muchas gracias Mano Muchas gracias Doro Clock Nos veremos en un próximo vídeo Y bye Gamer Darkeros Doro Clock dice ahora que jugaras Mídeo O sea aquí estás Ya me voy Doro Clock dice allá te vas Sí claro me toca trabajar Doro Clock dice emoticono cara triste Como soy viejito Los viejitos les toca trabajar Ustedes que Que tienen ahí comidita gratis Aprovechen esa comidita gratis Y sigan jugando mucho Así que bye M4NU88 Dice F. Miller Sinónimos Nos veremos En un próximo vídeo Y Bye Gamer Darkeros Isaac Bueno nos vamos Muchas gracias Doro Clock Por esa donación De Stay Safe Exacto Ojo con las mayúsculas Y Y bueno voy a ver si Tommy Está en estos momentos en directo Para hacerle un array No No está Tommy Tampoco está Mano Así que ni mo Dice Me vale la suspendición Si es solo 40 segundos Ok Bueno Bye No hay nadie para hacerle array Así que chau